hola amigos que tal bienvenidos soy quien de si estamos en minecraft en skyblock bueno ya veis la musiquita tengo compañía pues ha venido mi hijo pequeño a la isla marquitos y bueno seguramente también mi hijo mayor pasará por aquí en algún capítulo y bueno pues hemos conseguido un montón de retos todos los retos ahora vais a ver un poquito cómo ha cambiado la isla todos los retos que había de lo diré vamos a ver esto de aquí los de competentes están todos terminados excepto el de las galletas que estoy en el resto están todos completos y se me ha abierto ya el siguiente nivel que es experto que creo que habernos aquí luego está avance y élite este de élite va a ser chunguete pues en el experto tengo que construir un portal al nether conseguir glowstone soul sand netherrack etcétera filetes de chop de pork de cerdo líder las netherrack 15 enderpearl que estaban a ser fastidiosas de conseguir 40 smile balls las tartas hacer un mapa un reloj con él cuando llegue al level de la isla 150 me dará un diamo 20 de dir y dos bloques de oro y luego pasaremos a avance así que nada voy a preparar el sitio de para el portal al nether y así ya lo tenemos preparadito bueno como veis ha cambiado la isla bastante aquí tenemos los discos esto sigue igual aquí estoy haciendo una zona para contar esta seta y haré otra para los de otro tipo de setas luego aquí tenemos a los animales vale cerdos ovejas pollitos y mi última adquisición las vacas aunque las veáis así tristona no no os preocupéis que ya serán muchas más luego este es otro de los retos que te propone hacer una casa con estos tal y como lo veis con estos utensilios una cama una un horno la mesa de crafteo una librería un cristal una antorcha y una puerta con esto te da otro reto después estoy haciendo allí una zona que va a ser para la madera porque vamos a necesitar mucha madera está solo empezada pero bueno como veis ya tenemos madera de sobra aburrir aquí tema de melones y sandías pues pasa lo mismo patatas y zanahorias cactus de aquí cambiar alguna zona seguramente trigo caña de azúcar y por último la última adquisición esto que creo que está ya no o no yo creo que si no vale si me ha dado tres por tanto está esto que voy a editar para hacerme los las galletas las cookies que es la última de las de las challenges que me faltan que son estas hacer 128 cookies pero bueno es muy sencillito me dan cuatro por cada una o sea que muy sencillito y al ir completando misiones pues hemos conseguido todo lo que veis aquí los 10 bloques de la pilazuli una esmeralda que puedo conseguir más pero bueno de momento está misceláneo obsidiana que voy a usar ahora mismo iron ore unos huevos de vaca y de y de cerdo que de momento no los vamos a usar porque tenemos allí y esto seguro que se venden estupendamente así que creo que voy a elegir aquí la zona para hacer el portal al nether por aquí aquí yo creo que la voy a hacer el portal al nether para que no estemos constantemente escuchando los rugidos del personal sabes hay 12 345 6 7 8 9 y 10 vale tenemos portal al nether chicos vamos a adecuar esta zona un poquito para dejarla guapa 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 y la cerraré por si acaso entran moscas o moscones pues la cerraré vale así que necesito un poquito más de piedra tengo también ya el el flim para hacer para hacer el uff que feo queda esto no fuera y fuera voy a coger un poco más de piedra aquí la trampa de mobs esto es increíble mi hijo lo está pasando como como un como un como un niño y este se ha escapado que vaya leñazos que meto con este arma antes de ir evidentemente me armaré porque aún me amaré tengo que cogerme una armadura o algo así porque no se puede ir al nether tal tal y como estamos pero bueno ya tenemos las nuevas misiones de este servidor y me está encantando me está encantando ahora viene lo complicado con lo cual venderemos cositas para conseguir las armaduras y no sé si el siguiente pero si no el siguiente el próximo seguro que estamos en el nether yo creo que en el siguiente ya no nos iremos hasta el nether a ver qué es lo que hay bien pues nada vamos a terminar en la zona cerradita del nether y estamos ya estamos ya allí que lag vamos a ver si nos va dando aquella zona de los árboles va a quedar super guay o sea voy a poner árboles seguidos y va a quedar muy 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 interesante la zona vamos a ir cerrando por aquí vale no quiero que salga nada de aquí así que lo más inteligente por mi parte es cerrarlo todo de esta manera vamos a hacer aquí una entrada de dos yo creo que de dos con dos es más que suficiente me falta piedra bueno vamos a por un poquito más de piedra y esto está esto está qué bueno la verdad es que me está encantando el servidor no puedo decir otra cosa tiene lag vamos a llamarlo así la pero sabemos que viene con el juego pero el tema de las misiones no lo había visto en un servidor así y o por lo menos seguro que lleva más tiempo que yo jugando pero pero yo no lo había visto hasta ahora y la verdad es que me encanta me encanta es una pasada ya tengo también la posibilidad de conseguir cristal y seguramente en esta no pero en la siguiente en la más avanzada no me des no me des que me está dando aquí el pollo este otros pensáis que bueno este tío aquí mientras estoy ocurrando y ahí viene otro estos escapan de la trampa yo creo porque si no no es normal que aparezca tanta gente por aquí venga y dos vamos sube no quiere subir bueno pues si no quiere subir es por este ahora quitamos ese y ponemos nuestra calavera pues ya con estas misiones la verdad es que la cosa me encanta ya yo supongo que en la siguiente es el avanzado pues empezaremos con los villager ahí lo veis con los comerciantes y tendré que hacer una una trampa de hierro con con los comerciantes y esa la haré yo creo que hacia allí para que no haya problemas con las puertas y tal continuaré el camino que he empezado con estos árboles hacia allá me alejaré bastante y haremos allí la trampa de vamos la granja de de hierro con con todo lo que conlleva pero bueno así podré vender hierro también que es interesante un pescadito ole a la boca estos escapan de aquí seguro vamos miradlos vale me queda muy poquito de hecho yo creo que ya con esto que tengo me va a sobrar y dejamos aquí cerradita la esta historia que no quiero que salga nada perfecto bueno bueno es increíble lo que se puede hacer en un momento y aquí de puerta yo creo que voy a colocar dos vallas porque así si entra alguien o algo ese pero viste tío pero donde se piensa que está venga hombre y este voy a tener que iluminar más esto porque voy a meter aquí voy a meter aquí un poquito level 24 vamos a ver hasta donde llegamos y quitamos aquí un poco de de sitio que parece que que se nos amontona el trabajo vale pues ya está level 29 perfecto nos quitamos esto 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 y esto anda mira que bien aquí los baules están a reventar de reventar bueno hay menos y cabezas porque las voy tirando ya vale pero hay mucho hay mucho vale esto igual me puedo quitar las mías y hacer esto así perfecto y ahora hemos dicho unas vallitas a ver tengo madera si creo que sí vamos a ver vale vale hola hola se ha sido un creeper vamos no me fastidies que no ha podido ser otra cosa sustaco vale pues la entrada al nether aquí voy a tener que poner luces sí o sí vamos vamos a poner más antorchas yo creo que tenía por aquí algo de carbón ¿no? o no no tendremos que hacer algo de carbón estos filetitos y tenía por aquí yo ¿dónde estás? ¿dónde estás? este es el flim uno de hierro y hacemos nuestro mechero aquí tenemos el mechero dos antorchas que vamos a poner cortesía de mi hijo un pescadito un pescadito vamos a coger un pescadito vamos a poner las antorchas por aquí no sé por dónde salen pero bueno la ponemos ahí y nada inauguramos el portal al nether chavales ahí está portal al nether abierto bueno pues nada más esto ha sido todo el vídeo ya el siguiente espero que nos veamos en el nether y si es así pues serán nuevas nuevas aventuras así que aquí con mi hijo con caramelón nos despedimos un saludito y hasta el siguiente vídeo a ver un momento voy a ponerme yo en f5 vente 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 aquí marcos ahí estamos a ver que me tapas chupando cámara a un lado a un lado ahí ahí a ver un momento ahora sí hasta el siguiente vídeo chavales un saludito